Y antes de comenzar con este video les quiero dar gracias a todos por el apoyo que le están dando a esta serie, nunca pensé que les hubiera gustado tanto, y antes de comenzar les quiero recomendar este manga de Musoku wa Kaiwakute Shikata Naigai Masoku no Hahaoya, que es el mismo autor de Mi Vecina Yorona Divorciada, le voy a dejar el link en la descripción para que lo vayan a ver y para que lo vayan a apoyar igual que apoyaron a esta serie, sin nada más cargar los dejo con el final de temporada de este manga llamado Mi Vecina Yorona Divorciada. Esta suena comienza con la vecina del prota, supuestamente ella acaba de divorciarse, su nombre es Ochiha Sang, ella acaba de mudarse al lado del departamento del prota, y para aclarar digamos que ella tiene una gran personalidad, ella siempre tiene la mirada muy triste, me imagino que aún ama a su ex esposo, todas las noches el prota la escucha que llora amargamente en su departamento, pero ella no es una mala persona, hace unos días se le cayó la billetera al prota, y ella fue muy amable si la fue a devolver, Pasan los días y el prota sale tarde del trabajo, cuando de la nada vio que su vecina estaba siendo acosada por un viejo Shuko, ese hombre estaba obligando a la vecina del prota que se fuera en algún bar, no sé, para seguir bebiendo, pero en ese momento el prota vio que los ojos de su vecina estaban por empezar a llorar, Rápidamente el prota le metió ese merendo vergazo al viejo Shuko, este viejo salió huyendo como una perra, y el prota le pregunta a su vecina si ella está bien, pero el prota notó en su mirada que ella estaba muy devastada, ella obviamente le agradeció al prota pero su mirada se sentía muy triste, La vecina del prota se siente muy mal por no haber rechazado la invitación de ese viejo Shuko, ella se disculpó por no rechazarlo pero el prota le dice que no fue su culpa, Pero la vecina del prota se va corriendo para su casa y así no le causa más problemas al maje del prota, pasan los días y la vecina del prota se siente aún en deuda con él, ella le compra un regalo en agradecimiento por ayudarle ese día, Pero la vecina notó que el prota no fue a trabajar y le pregunta si es su día libre, pero el prota le dice que en su trabajo lo suspendieron porque resulta que el viejo que golpeó la noche anterior es alguien muy importante para la empresa, El prota menciona que lo suspendieron y le bajaron el sueldo, pero la vecina del prota le siente muy mal por causarle problemas y le quiere dar algo de dinero, Pero el maje del prota como es un verdadero caballero no acepta el dinero, pero la vecina baja su cabeza y empieza a llorar y una vez más le pide una disculpa al maje del prota porque es una persona muy gentil, La vecina le dice que si no hay algo que ella pueda hacer para enmendar su horror y el prota menciona que su abuela le mandó una caja con verduras frescas pero como él no sabe cómo cocinar le pide a su vecina que le prepara algo rico con esas verduras, Vemos que el maje del prota ve que su vecina es muy buena cocinera y la elogia por ello, la vecina se pone muy nerviosa porque es la primera vez que alguien le dice que su comida es muy buena, La vecina le dice al prota que si él quiere ella puede ir todos los días a su departamento para cocinarle algo delicioso, Vemos que la vecina estaba muy feliz de que el prota le elogiara por su comida, la vecina estaba muy feliz de que alguien la felicitará tanto pero de alguna manera ella aún se siente insegura de ir a la casa del prota porque piensa que el prota solo está siendo amable con ella, La vecina aún tiene traumas de su antiguo matrimonio, aún en su trabajo Ochiha-san sigue pensando mucho en las cosas respecto al prota y nuevamente recuerda su viejo matrimonio, Luego de eso Ochiha-san tiene miedo de encontrarse con el prota pero ella prometió ir a la casa del prota para cocinarle y justamente el prota abre la puerta y se encuentra a su vecina, Vemos que la vecina se pone muy penosa diciendo que le disculpe por molestarlo pero al prota no le importa nada de eso y le ofrece que si quiera tomar café o té, El prota le dice que compró estas opciones pensando en ella, Ochiha-san se siente muy feliz y le dice al prota que es una persona muy amable, Pasan los días y vemos que Ochiha-san sale a comprar unas cosas pero en ese momento empezó a llover pero justamente ella tenía un paraguas pero este tenía un hoyo y se le estaba filtrando el agua, Luego de que ella terminara sus compras ve que un pisado se llevó su paraguas, Ochiha-san queda en shock al ver que su paraguas fue robado pero ella no pudo hacer nada para impedirlo y dice que ojalá su vecino estuviera con ella, Y vemos que de la nada llega el prota a la tienda, que casualidad verdad, Ochiha-san le dice al prota que alguien robó su paraguas y el prota como es un verdadero caballero le da su paraguas a ella, Pero ella le dice que no lo puede aceptar, el prota le dice que no hay problema que comprar otro en la tienda, pero la vecina no tiene el valor de contarle que en la tienda ya no le queda ninguno, Porque minutos antes ella preguntó, vemos que en la mente de la vecina ella es una cobarde y le falta algo de coraje, Y también dice que el prota es una persona muy amable al ayudarla y que ella solo le causa problemas, Pero en ese momento el prota sale de la tienda y la vecina le dice que se comparten el paraguas, el prota le elogia y le dice que es una persona muy inteligente, Estos dos majes se van juntos a casa y platican de que van a cenar mientras vemos al maje que le robó el paraguas a la vecina momentos antes y se da cuenta que el paraguas tiene un agujero, Pasan los días, pasan las semanas y vemos que Ochiha-san está en la casa del prota, Y vemos que el prota le pide su número de teléfono para estar en contacto, El prota le dice que le avise cuando ella no puede ir a su casa y la vecina le contesta que es bueno que estén contactados por si urge alguna emergencia, Luego vemos que la vecina regresa a su casa y se siente joven otra vez por compartir su número con el prota, Pero lo malo es que la vecina no sabe cómo mandarle un mensaje porque ella piensa que sería raro si le manda un mensaje al prota, Pero en ese momento el prota le manda un mensaje preguntándole si quiere ir de compras, Obviamente la vecina entra en vánico y se termina desmayando, Pero reacciona rápido y vemos que se pone muy feliz de que el prota le invite a salir de compras, Luego vemos a estos dos yendo al centro comercial, Porque el prota le había prometido que le compraría un nuevo paraguas a su vecina, Pero mientras el prota hablaba, la vecina estaba pensando que esto parece una cita, Al final el prota encuentra el paraguas para su vecina y lo termina comprando, Luego estos dos pasan enfrente de una tienda de ropa y el prota le pregunta a su vecina por qué no compra algo de ropa, Con lo que la vecina acepta y se prueba en conjunto, Ella se ve muy bonita y está muy avergonzada con el prota y la hace sentir muy feliz, Y como dato adicional la vecina casi no usa falda, Pero en esta ocasión lo hizo por el prota, Luego de salir del centro comercial la vecina tiene un pequeño recuerdo de su cita con su ex esposo, Pero luego de eso el prota le invita a una pastelería y le dice que comprarán un pastel, Y se lo comerán en casa, La vecina está muy feliz con la idea y dice que desde hace mucho ella no se divertía tanto, Ya en la casa del prota vemos que ellos dos están terminando de comer el pastel, Y la vecina estaba muy feliz y quiere salir con el prota otra vez, La vecina tuvo un pequeño accidente y se mojó el pecho de su blusa, Pero el prota no lo notó y le dice que se irá al baño, Pero en ese momento alguien tocó la puerta y el prota le dice a su vecina que vea quién es, Ella lo hace y vemos que es un repartidor, El repartidor le dice que no esperaba que la esposa del prota fuera quien le abriera la puerta, Y vemos que la vecina se quedó en shock porque la confundieron con la esposa del prota, La vecina rápidamente le dice al repartidor que ella no es la esposa del prota, El repartidor se disculpa con ella porque pensó que ella era la esposa del prota, Luego vimos al prota salir del baño y nota que su vecina tiene la cara muy roja, Y le pregunta qué es lo que pasa, Con lo que la vecina responde que su cara siempre fue así, El prota le cuenta a su vecina que no esperaba que el paquete llegara tan rápido, Pero igual se alegraba, La vecina le dice que el paquete tiene muchas tablas de madera, Y el prota le dice que es para armar algo muy especial, Al final lo terminan de armar, Y es una estantería, Pero la vecina le dice que es muy pequeña, Pero el prota le cuenta que es una estantería pero para los condimentos, Y también el prota le cuenta que lo compró para que ella se sintiera cómoda, Porque todo el tiempo ella cocina para los dos, Y quería que su vecina se sintiera como en casa, Pero como la vecina aún tiene un poco de trauma con su ex esposo, Recuerda que su ex esposo no le gustan los botes de condimentos, Porque eran muchos y la cocina era muy pequeña, Ella se ponía a llorar y su ex esposo le reclamaba, Pero lo único que ella quería era un lugar que ella pudiera llamar hogar, Y creo que con el prota ella lo va a conseguir, El prota le pide a su vecina que si le puede cocinar algo, Y la vecina le dice que ir a su casa por algunas especias, Pero vemos que la vecina va llorando de felicidad, Pasan los días, pasan las semanas y vemos que la vecina está en su trabajo, Y está pensando que últimamente ella no ha ido a la casa del prota, Porque no tiene mucho tiempo por el trabajo, Pero de la nada llega el prota a la tienda, Y la vecina se queda muy sorprendida, El prota como es un verdadero caballero, Espera que su vecina termine su turno para irse a casa juntos, Vemos que el prota le pregunta a su vecina, Que si ella trabaja en el supermercado, Y ella le responde que solo estaba cubriendo el turno nocturno, La vecina le pregunta al prota que no pensaba encontrarse en el supermercado, Y que se sorprendió mucho al verlo, Y el prota dice que como ella no ha llegado a cocinarle, Él terminó yendo al supermercado por una maruchan, Vemos que la vecina le dice al prota que si él aún quiere, Ella le puede cocinar algo, Y el prota dice que está bien, Pero el prota le muestra que le compró su té favorito, El prota se disculpa con su vecina, Porque él depende mucho de ella, Pero la vecina le dice que ella está feliz, Que él dependa de ella, Vemos que el prota le dice a su vecina, Que el cielo se ve muy bonito lleno de estrellas, Y también le menciona a su vecina, Que sería genial si ellos dieran más paseos de noche, Y su vecina le dice que está contenta con la idea, Y como es costumbre de la vecina, Ella termina yendo a la casa del prota para cocinar algo de arroz, Y ella aún piensa que es una molestia para el prota, Y dice que no es correcto que una señorita vaya de noche a la casa de un chico, Ellos terminan de cenar, Pero la vecina se queda bien dormida, Y el prota piensa que tal vez no fue buena idea hacerla venir solo para cocinarle, El prota recuerda que ya hace poco estuvo casada, Y aún no cree que alguien despreciara a su vecina, Porque en palabras del mismo prota, Él dice que ella es una persona muy amable, Es una muy buena cocinera, Y aparte ella es muy hermosa, Y el prota como es un verdadero caballero, Saca un futón y una colcha de su armario, Y le prepara la cama a su vecina, Pero al día siguiente la vecina reacciona, Y ella aún no cree que se ha quedado dormido en la casa del prota, La vecina entra en pánico por haberse quedado dormida en la casa del prota, Y rápidamente va a buscarlo, Pero se encontró con la sorpresa de que el prota seguía bien cuajado en el piso, Y la vecina dice que el prota tiene una cara muy bonita cuando está dormido, El prota se despierta y la vecina se disculpa por haberse quedado dormido, Pero el prota le dice que no hay problema, Y la vecina le dice que le preparará el desayuno, Vemos que la vecina está en la casa del prota otra vez, Ella sigue cocinando con las verduras que el prota le dio, Y nota que ya se le están acabando, Y piensa que la única razón por la que el prota le permitió ir a su casa, Fue para cocinarle con las verduras, Y ella se pone muy triste porque estará solita otra vez, Pero en ese momento suena el celular del prota, Y la vecina le avisa y ve que le está llamando una chica de nombre Hanna, Y vemos que la vecina entra en modo yandere, El prota dice que es una llamada de su hermana menor, Y la vecina se queda más tranquila, Pero vemos que la muy loca agarró un cuchillo pero rápidamente lo termina soltando, El prota habla con su hermana y dice que ella le pasará dejando unas verduras, Porque su abuela se lo pidió, Y le pregunta que si él está en la casa y el prota le dice que sí, Y cuelga la llamada, El prota le dice a su vecina que su hermana vendrá a dejarle unas verduras, Y la vecina le contesta que se irá para no molestarlos, Pero en ese momento, Justamente en ese momento tocan la puerta, Y la vecina se pone muy nerviosa porque piensa que conocerá a la hermana del prota, Y empezamos este capítulo con la hermana de mi compa el Sawatari, Que llegó a visitarlo para dejarle algunas verduras de parte de su abuela, Yuika es el nombre de la hermana de mi compa, Yuika le pregunta a su hermano si acaso lo suspendieron del trabajo, Pero aquí Yuika le dice que no importa todo eso, Es solo que llame a su abuela para poder saludarla, Pero cuando Yuika entró al departamento de su hermano, Se encontró con Uchiha-san, Y digamos que Yuika se quedó muy pero muy sorprendida, De ver que una mujer está en la casa de su hermano, Y aquí mi compa el Sawatari le dice a Yuika que tenga más respeto con Uchiha-san, Ya que es una señorita, Pero Uchiha se vergüenza de lo que Sawatari dijo, Pero al mismo tiempo Yuika pregunta que clase de relación tienen estos dos, Y después de una breve explicación, Digamos que Yuika ya sabe cual es la situación entre estos dos, Luego de eso Yuika le da las verduras a su hermano, Y Uchiha al ver la bolsa de verduras menciona que son muy pocas, Pero Yuika le dice que lleva 3 cajas llenas de verduras en su auto, Y aquí Yuika le dice a su hermano que se encargue de bajar esas 3 cajas de verduras, Ya que ella es un poco débil, Pero digamos que Yuika hizo esto a propósito, Solo para quedarse a solas con Uchiha-san, Yuika le dice a Uchiha que espera que se lleven bien, Y Uchiha menciona que Uchiha es una buena persona, Igual que Sawatari, Pero Uchiha sin pelos en la lengua, Le pregunta a Uchiha si acaso su hermano y ella ya hicieron el coito, Y Uchiha se avergüenza de escuchar todo eso, Y aquí Uchiha menciona que como ella es la hermana de Sawatari, Ella tiene derecho de saberlo, Mientras Uchiha sigue muy pero muy avergonzada, Y digamos que Uchiha le explica que ella es la vecina de Sawatari, Y Uchiha entiende todo y pregunta si acaso su hermano ya le metió los dedos, Pero Uchiha dice que viene casi todos los días, Y mi compa no ha hecho nada de eso, Pero aquí mi comarera Yuika, Menciona que si su hermano no ha hecho nada con Uchiha-san, Seguramente a él le gusta que le metan los frijoles, Luego de eso Uchiha menciona que es bueno hablar con Yuika, Pero también Yuika menciona que si ella no intenta nada en su relación con su hermano, Esa relación no va a avanzar, Uchiha-san se avergüenza un poco y no sabe que decir, Pero Yuika logra entender las intenciones de Uchiha hacia su hermano, Y aquí Yuika menciona que como no tienen otra opción, Ella va a hablar con su hermano, Y Uchiha al escuchar todo eso le dice que espera un momento, Pero mi compa Sawatari entra a su casa con las verduras, Y al mismo tiempo piensa que Yuika y Uchiha se llevan muy bien, Ese mismo día vemos que Uchiha está saliendo de bañar, Pero se da cuenta que recibió una llamada de Uchiha, Vemos que Uchiha le agradece la comida, Y le dice que es buena cocinera, Uchiha menciona que Uchiha es una buena persona igual que Sawatari, Pero digamos que Uchiha aún sigue pensando en las palabras que Yuika le dijo hace unas horas, Que si ella y su hermano ya tuvieron el acto morboso, Uchiha solo a recordar todo eso se avergüenza mucho, Uchiha se entera gracias a Yuika que Sawatari es el hermano mayor de la familia, Pero Uchiha siente un sentimiento extraño al saber eso, Yuika menciona que tal vez su hermano le gusten las mujeres mayores que sean mimosas, Y le dice a Uchiha que intenta hacer algo con eso, Pero Uchiha dice que ella no hace nada de eso, Y aquí Uchiha se pone muy triste ya que las relaciones no son su punto fuerte, Ya que Uchiha es una persona muy poco confiable, Aparte no sabe que significa Sawatari para ella, Pero al mismo tiempo vemos que Yuika recibe una llamada de su hermano, Y aquí mi compa el Sawatari le dice a su hermana que encontró un par de tijeras en la caja de las verduras, Yuika le dice que las estuvo buscando todo el día, Y también le dice que llegará muy pronto para poder buscarlas, Pero Yuika no pierde el tiempo, Y le dice a Sawatari que no esperaba que él tuviera una amiga muy hermosa, Pero al mismo tiempo hace un comentario algo norteño, Ya que Yuika le dice a su hermano que no la olvide, Y le dice a su hermana que Uchiha-san es una persona muy agradable, Aparte es muy buena cocinera, Y acá mi compa menciona que siente que Uchiha-san es una hermana mayor para él, Sawatari no sabe como explicarlo ya que él nunca tuvo una hermana mayor, Yuika al escuchar todo eso, Menciona que su hermano tiene un carácter muy fuerte, Pero aquí mi comadre la Yuika no pierde el tiempo, Y le mandó Whatsapp a Uchiha, Y le dice que no se preocupe, Ya que ella va por buen camino, Pero Uchiha le manda más mensajes, Y le pide que explique que es lo que está pasando, Luego de eso regresamos con Uchiha, Que está en la casa de mi compa, Pero Uchiha se siente un poco incómoda, Ya que Sawatari no le quita los ojos de encima, Y le pregunta que es lo que pasa, Pero acá mi compa le dice que él admira a las personas que pueden cortar las cebollas, Y como Uchiha es una buena persona, Le explica a mi compa Sawatari el proceso para picar las cebollas, Luego de esa pequeña elección, Sawatari con ayuda de Uchiha, Logran preparar mafutofo, Un platillo tradicional, Aquí mi compa el Sawatari se pone muy pero muy feliz, Ya que menciona que si él practica más, Será capaz de cocinar igual que Uchiha-san, Pero digamos que esto pone muy triste a Uchiha-san, Ya que piensa que si Sawatari aprende a cocinar, Ya no la va a necesitar, Pero en ese momento mi compa le cuenta a Uchiha, Que si él aprende a cocinar, Ahora él será capaz de cocinarle los platillos para ella, Uchiha-san al escuchar todo esto se pone muy feliz, Y por alguna extraña razón, Sus ojos se pusieron en forma de corazón, Y para los puercos ya saben que significa eso, Y aquí mi compa Sawatari menciona, Que cuando él termina de comer le da sueño, Pero Uchiha recuerda las palabras que Yuika le dijo, Que si Uchiha no hace nada con su relación, No va a terminar nada bien, Y Uchiha piensa que si no intenta nada, Posiblemente aparecerá otra chica que aleja a Sawatari de su lado, Y aquí Uchiha-san sabe que si ella no hace nada en ese momento, Todo se va a acabar, Uchiha-san deja sus miedos de lado, Y ve fijamente a mi compa, Uchiha le propone a Sawatari salir un poco, Ya que siempre están en su casa, Aquí Sawatari le menciona que es una gran idea, Pero debido a su trabajo que lo suspendieron, Le tienen prohibido dejar su apartamento, Pero Uchiha le dice que podrían ir a un lugar más alejado, Para que no se den cuenta, Ya que después de todo fue culpa de Uchiha-san, Que lo hayan suspendido del trabajo, Mi compa se queda muy sorprendido, Ya que se dio cuenta que Uchiha tiene su lado travieso, Y mi comadre le dice que algunas veces, Ella saca su lado más perverso, Luego de eso vemos que Uchiha-san se va para su casa, Pero en ese mismo momento no puede creer, Que ella haya invitado a mi compa al Sawatari, Aquí Uchiha menciona que si hacen un viaje, Debe ser lejos, Para que la empresa Sawatari no se dé cuenta, Uchiha-san no sabe que hacer, Ya que ella no tiene nada planeado, Y no sabe si puede hacer un viaje tan lejos, Y vemos que Uchiha-san para despejar su mente, Decide ir de compras, Uchiha compra todo lo necesario, Y cuando le dieron su cambio, Le dieron algunos boletos de lotería, Y aquí Uchiha recuerda que le dieron algunos boletos, Cuando vino a comprar con Sawatari, Uchiha-san ya sabe que no ganará nada, Pero igual lo quiere intentar, Uchiha-san ve que el premio para el tercer lugar, Es un viaje a unas aguas termales, Uchiha-san se queda muy impresionada por ese premio, Y se pregunta a sí misma si las aguas termales, Serían un buen lugar para que dos adultos estén solos, Pero desgraciadamente Uchiha no ganó el viaje, Y solo le dieron un premio de consolación, Uchiha empieza a llorar, Porque de verdad quería hacer el viaje con mi compa Sawatari, Pero aún así Uchiha llega con Sawatari, Y le dice que se ganó el viaje para las aguas termales, Pero si él no quiere ir está bien, Pero mi compa se pone muy pero muy feliz, Y le dice a Uchiha que él está encantado de ir, Y aquí mi comadre Uchiha se pone muy feliz de escuchar todo eso, Y acá nos cuentan que Uchiha le mintió a Sawatari, Ya que como sabemos ella no ganó el viaje, Sino que ella terminó comprando los boletos, Para estar a solas con Sawatari, Y por fin llegó el día del viaje, Y acá mi compa el Sawatari toca la puerta de Uchiha, Para preguntarle si ya está lista, Pero vemos que Uchiha tiene los ojos todos pupusos, Ya que estaba muy emocionada y no pudo dormir nada, Y se disculpa con mi compa por ser una persona muy inútil, Pero mi compa le dice que él tampoco pudo dormir toda la noche, Y vemos que estos dos se suben al tren, Y se dan cuenta que los asientos son muy cómodos, Y al mismo tiempo ven que el tren está pasando por algunas montañas, Luego de eso vemos que Uchiha se está quedando dormida, Ya que el tren se mueve mucho, Uchiha no se quiere dormir ya que después de tanto esfuerzo, Ella quiere disfrutar el viaje con Sawatari, Pero digamos que Uchiha se está quedando dormida en el hombro de Sawatari, Pero en ese momento Uchiha recupera la gordura, Y se dio cuenta que se está quedando dormida en el hombro de Sawatari, Pero Uchiha se da cuenta que mi compa también se está quedando bien parqueado, Y Uchiha decide aprovechar esta situación, Pero lastimosamente el tren llega a la estación, Y Uchiha perdió su oportunidad, Sawatari se disculpa con Uchiha, Porque se quedó bien dormido, Pero Uchiha le dice que ella también se durmió, Y vemos que Uchiha junto con Sawatari llegan a su cuarto, Y menciona que tiene un ambiente muy pero muy agradable, Pero Uchiha no está prestando atención, Ya que recordó que cuando estaba durmiendo en el tren, Se dio cuenta que el hombro de Sawatari era muy grande, Robusto y muy caliente, Ojo esto lo dijo Uchiha no yo, Pero Uchiha al sentir todo eso, Quería estar más tiempo en los brazotes de Sawatari, Pero acá mi compa menciona que como se durmió en el tren, Ahora tiene muchas energías, Y le pregunta a Uchiha si quiere dar una vuelta por el pueblo, Y Uchiha le dice que si ya que tienen mucho tiempo, Sawatari y Uchiha van al pueblo, Pero cuando llegaron se dieron cuenta que nada estaba abierto, Y Uchiha menciona que tal vez llegaron muy pero muy temprano, Pero mi compa le pregunta a Uchiha si no quiere dar un paseo, Y Uchiha está de acuerdo con la idea, Y vemos que estos dos están caminando un poco por el pueblo, Pero cuando mi compa encontró un camino para un mirador, Y Uchiha le pregunta si quiere ir a ver, Pero ese día Uchiha se le ocurrió la gran idea de usar falda, Y recordemos que a ella no está acostumbrada a usar la falda, Ya que menciona que no puede ver sus pies, Pero aquí Sawatari se da cuenta de esto, Y le ofrece ayuda a Uchiha, Ya que él entiende que debe ser difícil caminar usando la falda, Pero Uchiha se avergüenza un poco, Pero como no tiene otra opción, Acepta la ayuda de mi compa, Pero cuando Uchiha tocó la mano de mi compa, Digamos que se excitó un poquito, Ya que ella menciona que Sawatari tiene las manos muy grandes, Y por fin llegaron al mirador y se ve muy hermoso, Y aquí mi compa menciona que hace un poco de frío, Pero Uchiha menciona que ella se siente un poquito caliente, Y luego de ver un poco el paisaje, Mi compa al Sawatari le hizo a Uchiha que será mejor irse, Y Uchiha le pregunta por qué, Y aquí mi compa señala que por ese lugar está lloviendo, Y será cuestión de minutos que la lluvia los va a alcanzar, Uchiha está de acuerdo con la idea, Pero cuando están a punto de bajar, Uchiha se para en una pierna y se termina torciendo el tobillo, Pero mientras eso estaba pasando, Yuiha la hermana de mi compa está recibiendo clases de la universidad, Pero también estaba lloviendo, Y eso deprime un poco a Yuiha, Pero digamos que eso no le importa, Y aún no cree que su hermano y Uchiha, Fueron a un viaje a las aguas termales, Yuiha menciona que ellos tienen algo de química, Y aquí Yuiha menciona que eso era lo que necesitaba su hermano, Pero también dice que le sacará toda la información, A Uchiha cuando le regresen de su viaje, Y regresamos con Zagwatari y con Uchiha, Y hasta se disculpa por haberse tropezado, Pero Zagwatari le pregunta como está su tobillo, Pero Uchiha menciona que no es nada grave, Pero aún así ya no cree que pueda correr en este momento, Y aquí Uchiha menciona que la lluvia no parará en un buen rato, Y mi compa le dice que el hotel está a 200 metros, Pero Uchiha no puede correr, Pero en este momento mi compa no lo piensa dos veces, Y se quita su suéter, Y Uchiha se queda muy sorprendida de ver todo eso, Mi compa le dice Uchiha que se ponga su suéter, Y digamos que Uchiha aún no puede creer, Que está usando el suéter de Zagwatari, Aquí mi compa el Zagwatari, Ya sabe cuál es la situación de Uchiha, Y no duda de la carga en sus brazos, Para que lleguen rápido al hotel, Mientras Uchiha aún no puede creer lo que está pasando, Y digamos que Uchiha está que se calienta aún más, Ya que tiene puesto el suéter de Zagwatari, Y todo su aroma se quedó impregnado en el suéter, Al final logran llegar al hotel, Y Zagwatari le pide a Uchiha que se quite su suéter, Pero digamos que Uchiha cada vez se está poniendo más caliente, Y no se lo quiere quitar, Al final Uchiha le dice a mi compa que se lo va a devolver, Pero antes lo tiene que lavar, Luego de eso vemos que mi compa el Zagwatari está que se caga de frío, Y le dice a Uchiha que usará las aguas termales para calentarse un poco, Pero Uchiha le dice que lo esperará en la habitación, Ya que ella se siente un poco avergonzada al estar rodeada con muchas personas, Pero aquí Uchiha recuerda que cada habitación tiene una bañera, Así que podrá usarlo sin problema, Zagwatari le dice que está bien, Mientras él se va a las aguas termales, Y Uchiha le dice que lo esperará en la habitación, Uchiha usa la bañera, Y recuerda todo lo que pasó sobre el viaje que supuestamente ganó, Pero en ese momento se da cuenta que ella le dijo mentiras a Zagwatari, Para poder tener este viaje, Según Uchiha Zagwatari no sería capaz de mentirle, Pero ella lo engañó al decirle que se ganó este viaje a las aguas termales, Y en ese momento mi comadre Uchiha se puede hacer sus pedos mentales, Ya que por naturaleza las mujeres son mentirosas, Y aquí Uchiha aún no puede creer que ella le mintió a un hombre más joven, Y ella misma se llama una mujer asquerosa, Pero en ese momento el angelito aparece, Y le dice que Zagwatari no la podría odiar, Y todo va a cambiar si Uchiha se sincera con él, Pero al mismo tiempo sale Uchiha de diabla, Y le dice que Zagwatari la va a odiar por mentirle, Y le dirá que es una mujer muy pero muy asquerosa, Pero en ese momento los papeles se invierten, Y el lado bueno de Uchiha amenaza a su lado malo con un cuchillo, Y le dice que Zagwatari no sería capaz de odiarla, Pasan los minutos y mi compa llega a la habitación, Y se da con la sorpresa que encontró Uchiha de rodillas pidiéndole una disculpa, Ya que ella le mintió respecto a este viaje a las aguas termales, Uchiha le revela a mi compa, Que ella no se ganó ningún viaje para este lugar, Aquí mi compa Zagwatari se quedó muy pero muy sorprendido, Al saber que Uchiha no ganó ese viaje, Y que ella terminó pagando todo, Aquí mi compa le dice que ella estaba muy pero muy emocionado, Al saber que Uchiha se había ganado ese viaje, Y Uchiha se disculpa con Zagwatari, Pero mi compa la interrumpe y le pregunta por qué quiere ir tanto ella a las aguas termales, Y aquí mi comadre agarra valor, Y le confiesa que ella quería ir a un viaje junto con Zagwatari, Zagwatari al escuchar todo eso, Le dice a Uchiha que eso lo hace muy feliz, Pero Uchiha le pregunta a mi compa si la perdona, Pero Zagwatari le dice que no hay nada que perdonar, De hecho eres el que tiene que dar las gracias a ella, Uchiha se alegra al saber eso, Y menciona que desde un principio, Ella le hubiera contado toda la verdad a Zagwatari, Luego de eso Zagwatari le dice a Uchiha, Que será mejor que se diviertan en este viaje, Ambos pasan un momento muy divertido, Y se terminan echando un agallo, Al final del día termina viendo las estrellas, Y menciona que llegó la hora de ir a dormir, Mi compa se estaba quedando bien dormido, Y Uchiha lo ve fijamente, Pasan las horas y mi compa se despierta, Y Uchiha le da los buenos días, Y Uchiha menciona que ella quiere pasar el resto de su vida, Al lado de Zagwatari, Y por fin llegó el día final de estas vacaciones, Ambos mencionan que todo terminó muy rápido, Aquí Uchiha menciona que ella nunca tuvo un viaje así, Con su ex marido, El corazón de Uchiha estaba roto desde entonces, Pero luego de conocer a mi compa Zagwatari, Uchiha menciona que se le está curando poco a poco, Y vemos que Uchiha pone una cara algo chuca, Y menciona que es agradable estar con Zagwatari, Pero aunque no hayan avanzado mucho, Eso no le importa a ella, Ambos se suben al tren, Y mi compa ve fijamente a Uchiha, Esta se da cuenta de esto, Y le pregunta a mi compa que es lo que pasa, Pero Zagwatari le dice que es agradable pasar el tiempo con ella, Y vemos que Uchiha se sonroja de vergüenza, Y le menciona que también es agradable pasar el tiempo con él, Mi compa le menciona a Uchiha que todavía tiene una semana antes de regresar al trabajo, Y mi comadre no pierde el tiempo, Y le pregunta a mi compa que incluso cuando Zagwatari empiece a trabajar, Ella podría ir a su casa para seguir cocinándole, Y aquí Uchiha menciona que se siente un poco sola cuando está en su casa, Mi compa se ríe un poco, Y le dice que estaba pensando lo mismo, Pasa esa semana y la vida normal de ambos empieza otra vez, Mi compa sale de su casa para ir al trabajo, Pero al mismo tiempo sale Uchiha, Y ambos se dicen adiós, Y seguramente muchos pensarán que tú ibas a ser feliz, A partir de ese momento, Pero digamos que algo va a pasar muy pero muy pronto, Y empezamos este capítulo con Uchiha-san, Que le preparó la cena a mi compa Zagwatari, Vemos que Uchiha-san se dice a sí misma, Que ella parece la esposa de Zagwatari, Pero en ese momento Uchiha escucha que Zagwatari llegó a su casa, Luego de eso Uchiha junto con Zagwatari, Están disfrutando de su cena, Pero aquí Uchiha le pregunta a mi compa, Cómo le fue en su trabajo, Pero acá mi compa le dice que pasó algo muy pero muy malo, Aquí Zagwatari le dice a Uchiha, Que por parte de su empresa, Él va a ser trasladado a otra ciudad, Y con toda la pena del mundo, Vemos que Zagwatari menciona, Que él se va a tener que mudar, Y Uchiha al escuchar todo esto, Se queda sin palabras, Pasan unos minutos y vemos que Uchiha recupera la gordura, Y empieza a llorar, Y aquí mi compa Zagwatari menciona que no tiene elección, Y se tendrá que mudar, Luego de esas palabras, Vemos que Uchiha sale del departamento de mi compa, Mientras Zagwatari se queda muy pero muy pensativo, Pasan unos minutos y vemos que Uchiha está llorando en su departamento, Mientras mi compa le manda un mensaje, Y le pregunta si no quiere ir a caminar un poco, Pero acá mi compa se da cuenta que Uchiha no le responde, Ya le estaba a punto de irse, Pero en ese momento vemos que Uchiha llega con mi compa, Y se disculpa por haberse tardado, Y vemos como ambos se van caminando, Y pasan unos minutos, Y vemos que Uchiha-san se pone muy nostálgica, Porque se dio cuenta que está caminando en la misma calle, Donde ella conoció a mi compa Zagwatari, Y donde fue a salvar a ese pervertido, Aquí Uchiha-san menciona que no ha pasado mucho tiempo, Desde ese incidente, Y en propias palabras de Uchiha, Ese día ella se sintió muy protegida, Y aquí vemos que Uchiha-san menciona, Que ella quisiera seguir a Zagwatari en su nuevo trabajo, Pero lamentablemente, Ella no tiene el valor para hacerlo, Y aquí vemos que mi compa Zagwatari se disculpa con Uchiha-san, Porque él decidió mudarse muy rápido, Pero aquí Uchiha le dice que no tiene por qué disculparse, Y vemos que Uchiha tiene un par de dilemas internos, Ya que ella menciona que por culpa de ella, Es que Zagwatari iba a ser trasladado, Y aquí Uchiha-san menciona, Que ella es una mujer divorciada y sin dinero, Y es por esa razón que cree que no es correcto, Que le quite el futuro a mi compa Zagwatari, Aparte es demasiado egoísta de su parte, Si ella decide seguirlo, Pero aún así Uchiha se pregunta a sí misma, Si mi compa saldrá de vez en cuando con ella, Y vemos que Uchiha estaba a punto de preguntarle eso, A mi compa Zagwatari, Pero en ese momento vemos que Zagwatari la interrumpe, Y le dice que posiblemente esta propuesta sea algo rara, Y vemos que Zagwatari le pregunta a Uchiha, Si ella quisiera ir con él, Y vemos que mi comadre Uchiha se quedó muy pero muy sorprendida, Pero en ese momento vemos que Uchiha recupera la cordura, Y le pregunta a mi compa si es verdad lo que él le dijo, Sobre que ella se vaya con él a su nueva casa, Y mi compa al escuchar todo eso le dice que sí, Él quiere que Uchiha se vaya con él, Ya que pasar el tiempo con ella es bastante divertido, Pero en ese momento vemos que Uchiha no duda sobre su decisión, Y le dice a mi compa que ella con mucho gusto se va a ir con él, Mientras por alguna extraña razón que aún desconozco, Uchiha tiene corazones en sus ojos, Y los puercos sabemos, Digo saben los puercos que significa esto, Y mi compa Zagwatari al escuchar esta respuesta, Se pone muy pero muy feliz, Ya que él tenía pensado renunciar a su trabajo, Si Uchiha le decía que no, Mientras vemos que Uchiha se siente un poco aliviada, Ya que podrá estar mucho tiempo con Zagwatari, Y cambiamos de escena y vemos que mi comadre se está preparando para la mudanza, Pero al mismo tiempo Uchiha se siente muy feliz, De que Zagwatari la necesite, Y vemos que mi comadre se pone muy pero muy feliz, Porque podrá estar junto con mi compa Zagwatari, Al día siguiente mi compa ve que Uchiha tiene los ojos todos pupusos, Y Uchiha le dice que estuve empacando para la mudanza toda la noche, Con lo que mi compa le dice que es demasiado pronto para hacer eso, Pero mi comadre le dice que lo hizo, Porque estaba muy pero muy emocionada, Pasan los días y vemos que Uchiha le está ayudando a mi compa con la mudanza, Aquí Zagwatari se disculpa con Uchiha, Por forzarla a guardar sus cosas, Pero acá mi comadre le dice que no tiene problema con hacer eso, Y aquí mi compa menciona que él tiene demasiadas cosas que no necesita, Y tal vez venderá algunas cosas por internet, Y vemos que Uchiha menciona que ella hará lo mismo, Y luego de eso vemos que Uchiha se va a su casa, Y mi compa le dice que se junten más tarde, Ya en el departamento de mi comadre, Vemos que ella menciona que aunque ella quisiera vender algo, Casi no tiene cosas personales, Pero en ese momento vemos que encuentra una pequeña bolsa dentro de su ropero, Pero en ese momento nos damos cuenta que es su anillo de cuando ella estaba comprometida, Y vemos que mi comadre encuentra su antiguo acta de matrimonio, Y menciona que ha pasado mucho tiempo, Desde que ella se divorció, Y aquí mi comadre menciona que tiene recuerdos muy desagradables, Sobre su antiguo matrimonio, Pero aún así ella nunca puso soltar su anillo de compromiso, Ya que era lo único que le daba seguridad, A pesar de tantos abusos de parte de su exesposo, Pero luego de todo eso, Vemos que mi comadre menciona que todo está bien, Ya que después de todo, Ella quiere seguir adelante junto con mi compa Sagwatari, Y Uchiha menciona que tal vez si cambie un poco gracias a mi compa, Y vemos que pasan unos minutos, Y mi compa Sagwatari le pregunta a Uchiha si ya está lista para ir, Y aquí Sagwatari le pregunta a Uchiha si venderá esa bolsa de papel, Pero aquí mi comadre le dice a mi compa que se la puede esperar un momento, Mientras mi compa le dice a Uchiha que vaya a un lugar para poder relajarse, Y pasan unas horas y vemos que Uchiha vendió su anillo de matrimonio, Y obtuvo una gran cantidad de dinero, Pero aquí mi compa Sagwatari le menciona a Uchiha, Que él puso en mente alguna de esas cosas en internet, Pero en ese momento vemos que mi comadre le dice a mi compa el Sagwatari, Que ya quiere conseguir buenos muebles para la nueva casa, Y vemos que pasan unos días, Y vemos que mi comadre está terminando su turno de trabajo de medio tiempo, Y aquí mi comadre menciona que encontrar un trabajo de medio tiempo es bastante pero bastante difícil, Ya que solo hay trabajo de noche, Pero vemos que en ese momento llega mi compa el Sagwatari al trabajo de mi comadre, Y le pregunta si acaso ella quiere ir a probar el auto que sacó de la casa de sus padres, Y Uchiha sin dudarlo acepta ir con él, Y mi compa le pide una disculpa ya que el auto era de su abuelo y puede que esté algo sucio, Ya en el auto vemos que mi compa le pregunta a Uchiha, Que van a hacer con la cena, Ya que ellos empacaron todo lo que van a usar, Y aquí Uchiha le propone a mi compa, Que vayan a comer a un restaurante, Y aquí Uchiha menciona que ella no conoce buenos lugares, Y le dice a Sagwatari, Que elija un buen lugar para la cena, Y vemos que pasan unos minutos y a mi compa se le ocurrió la gran idea, De ir a Yakiniku, Y aquí mi compa le dice a Uchiha que le va a dar el trozo de carne más jugoso, Ojo puercos que estamos hablando de comida, Luego de eso vemos que mi compa espera que el arroz de la nueva casa, Sea igual de bueno que este, Y aquí mi compa el Sagwatari menciona, Que va a extrañar este sabor de comida, Mientras Uchiha menciona que no puede esperar a mudarse, Ya que está muy pero muy emocionada, Y vemos que pasan unos minutos, Y Uchiha menciona que el día de mañana, Ellos ya estarán en la nueva casa, Pero aún así mi compa le dice que tiene que ir a comprar algunas cosas, Pero en ese momento vemos que mi compa el Sagwatari, Le dice a Uchiha que no hubiera sido divertido si él iba solo, Y vemos que le agradece a Uchiha para acompañarlo, Pero al mismo tiempo vemos que mi compa le dice a Uchiha, Que él se siente muy pero muy feliz por haberla conocido, Y vemos que Uchiha le dice que pare, Ya que él hará que se sonroje, Ya luego de la comida, Vemos que Uchiha espera que con el tiempo, Ella y Sagwatari se lleven mejor, Y vemos que pasan unos minutos y mi compa menciona, Que le gustaría echar gasolina, Y de paso checar las llantas, Y Uchiha le dice que no hay problema, Y por fin vemos que llegó el día de la mudanza, Y vemos que mi compa el Sagwatari menciona, Que él nunca se imaginó, Que al golpear a un cliente de su empresa, Él se terminaría mudando con una mujer mayor, Y Yuiha al escuchar todo esto, Se queda muy pero muy sorprendida, De que la vida de Sagwatari esté llena de sorpresas, Pero digamos que Yuiha no pierde el tiempo, Y le pregunta a mi compa si acaso él ya llegó a segunda base, Pero acá mi compa como es muy pero muy inocente, No sabe de lo que su hermana está hablando, Y vemos que Yuiha menciona, Que ellos van a vivir juntos a partir de ahora, Y será cuestión de tiempo para que Sagwatari, Vea los chucharrones de Ochiha, Pero tal vez eso no ocurra, Ya que ellos no están saliendo, Y Yuiha menciona que su hermana por fin mostró su lado masculino, Ya que Ochiha-san es la única persona, Que Sagwatari le presentó a ella, Pero en ese momento vemos que la abuela de estos dos, Le llama a Yuiha, Y vemos que Yuiha habla con su abuela, Respecto a unas verduras, Pero al mismo tiempo vemos que mi compa se queda muy pensativo, Ante las palabras que su hermana le acaba de decir, Y vemos que pasan unos minutos, Y vemos que Ochiha está revisando si todo está bien en su viejo departamento, Ya que está a punto de abandonarlo, Y en ese momento llega mi compa y le pregunta a Chia si ya está lista para irse, Pero vemos que mi comadre se pone algo triste, Ya que llegó la hora de dejar ese departamento, Y en este momento vemos la perspectiva de Ochiha, Y recuerda que su departamento tiene el mismo aspecto, De cuando ella llegó a ese lugar, Pero ahora el sentimiento es muy diferente, Y vemos a la Ochiha del pasado y a la del presente, Que son muy pero muy diferentes, Ya luego de todo eso vemos que mi comadre le dice a mi compa, Que ya está lista para irse, Pero vemos que Zagwatari está algo nervioso, Y aquí mi comadre le pregunta si pasa algo, Pero vemos que mi compa menciona que como ahora ellos van a vivir juntos, Y dice que por primera vez él siente este sentimiento, Y mi compa menciona que no tiene mucha experiencia en estos casos, Mientras vemos que Ochiha sigue muy confundida, Pero en ese momento vemos que mi compa se agarra a los tanates, Y le pregunta a mi comadre si acaso ella quiere salir con él, Y vemos que pasa unos minutos y Yuika terminó su llamada con su abuela, Pero cuando ella levantó la mirada, Se encontró que mi compa el Zagwatari, Está cargando a mi comadre como si fuera una pareja recién casada, Y aquí Yuika le pregunta a mi compa por qué hace todo eso, Y aquí Zagwatari le dice que no tuvo otra opción, Y vemos que Ochiha menciona que ella no puede caminar, Debido a que está muy pero muy emocionada, Y por fin vemos que Zagwatari junto con Ochiha se despide de Yuika, Y vemos que Yuika está muy pero muy orgullosa, Del desarrollo que tuvo su hermano mayor, Ya en el auto mi compa menciona, Que esta va a ser su aventura al lado de Ochiha, Pero en ese momento vemos que mi comadre está muy pero muy sorrojada, Y menciona que ella es una persona con mucha suerte, Al conocer a mi compa Zagwatari, Y le dice que a partir de hoy, Ella va a estar abajo de su cuidado, Y mi compa le dice que no se preocupe, Y la va a proteger de todo mal, Y nos damos cuenta que han pasado unos días, Después de que mi compa junto con Ochiha, Se mudaron a una nueva ciudad, Y vemos que van caminando juntos, Mientras mi compa se despide de Ochiha, Ya que se tiene que ir al jale, Mientras vemos que Ochiha está tirando la basura, Y acá nos dan un pequeño resumen, De que fue lo que pasó en la temporada número 1, Desde que Ochiha se divorció, Casi era profanada por un viejo chuko, Pero por suerte mi compa el Zagwatari, La logró salvar, Y ahora viven juntos, Pero luego de todo eso, Ochiha ve a un gatito, Y digamos que Ochiha es amante de los animales, Pero en ese momento, Ochiha recuerda que está a punto de hacer algo, Y su principal misión, Era ir a buscar una bicicleta, Y vemos que Ochiha llega a una tienda de bicicletas, De segunda mano, Y vemos que Ochiha logra encontrar una bicicleta, Que está en muy buen estado, Y mi comadre le dice a la bicicleta, Que por alguna extraña razón, Siente una gran conexión con ella, Pero cuando mi comadre iba manejando su bicicleta, Desgraciadamente la cadena se sale, Y Ochiha termina chocando en contra de un árbol, Y la bicicleta quedó obviamente hecha cagada, Y vemos que pasan unos minutos, Y Ochiha llega a su casa, Y mi compadre le pregunta que fue lo que le pasó, Y Ochiha le dice que la bicicleta que acaba de comprar, La cadena se terminó rompiendo, Pero acá mi compadre, Y el saguatare le dice que él les abre las bicicletas, Y vemos que las termina reparando, Y luego de eso vemos que Ochiha le habla a la bicicleta, Y le dice que saguatare es una muy buena persona, Pero que ni se le ocurra que la bicicleta se enamore de él, Pero en ese momento mi compadre le pregunta que es lo que está hablando, Y vemos que mi comadre se pone muy nerviosa, Y menciona que ella no dijo nada, Y vemos que pasan unos días, Y mi compadre le dice a Ochiha que su comida, Siempre va a ser la más deliciosa de todo el mundo, Y Ochiha al escuchar estas palabras le agradece a mi compadre, Ya luego de eso Ochiha menciona que ya terminaron de acomodar sus cosas, Y a ella se le ocurrió la gran idea de buscar un trabajo, Para poder ayudar con los gastos de la casa, Pero mi compadre le dice que porque no se acostumbren primero a la nueva ciudad, Ya después de eso verán lo de su trabajo, Pero acá mi comadre menciona que se siente un poco mal, De que saguatare y pague todos los gastos de la nueva casa, Y aquí Ochiha le menciona a mi compadre que el día de mañana, Ella saldrá a buscar un trabajo cerca de su casa, Y ya al día siguiente vemos que Ochiha va al centro comercial más cercano, Para buscar algún trabajo, Y vemos que pasan unas horas y Ochiha llega a su casa, Y le menciona a mi compadre que hay muchas opciones de trabajo, Pero acá ella menciona que usualmente siempre ha trabajado en supermercados, Y ella quiere cambiar de aires, Pero acá mi compadre le dice Ochiha que no puede olvidar el delantal que ella solía usar en su viejo trabajo, Ya que mi compadre le dice que le quedaba muy bien el delantal, Y ya con esas palabras, A mi comadre se le ocurrió una gran idea, Y vemos que pasan unos días y Ochiha por fin logró encontrar un trabajo a tiempo parcial en una cafetería, Y vemos que Ochiha se dispone a probar su uniforme, Y le pregunta a mi compadre como se ve, Y saguatare sin dudar le dice que se ve muy bien, Y acá mi compadre para ayudar a su morra, Saca una campana para estimular el trabajo de una cafetería, Y Ochiha entiende que mi compadre le quiere ayudar y actúa como una mesera, Y le pregunta a saguatare que es lo que quiere, Y aquí mi compadre le pide una taza de té chai, Y una taza de café, Y vemos que Ochiha sale en putiza a preparar todo lo que le pidió saguatare, Pero vemos que pasan unos minutos y después se discula por la tardanza, Pero lo que Ochiha no se esperaba, Era que mi compadre para celebrar su nuevo trabajo, Le compró un pastel para celebrar, Y vemos que pasan unos días y vemos que Ochiha empezó a trabajar en su nuevo trabajo en la cafetería, Y conocemos a la jefa Ochiha que es una persona muy amable, Y según las palabras de mi compadre, Karasuma es una muy buena persona, Y vemos que pasan las horas y finalmente la hora de salir de Ochiha ha llegado, Pero luego les vemos que Ochiha va en su bicicleta, Pero en ese momento Ochiha se da cuenta que existe otro camino para llegar más rápido a su casa, Y en la diminuta cabeza de mi compadre, Se le hizo una buena idea ir por ese camino, Ya que en teoría llegaría más rápido a su casa, Y Ochiha sin dudarlo se mete en el túnel, Pero lamentablemente mi compadre se termina perdiendo, Y la vemos llorando, Preguntándose a sí misma en donde carajo está, Y vemos que pasan las horas y mi compadre está muy preocupado, Y estuvo esperando Ochiha afuera del edificio, Pero en ese momento vemos que Ochiha llega toda acabada, Y mi compadre le pregunta que fue lo que le pasó, Y con lo que Ochiha le dice que tomó un pequeño atajo, Ya luego de todo eso mi compadre el saguatari le menciona que le va a preparar un helado, Pero en ese momento vemos que Ochiha no puede subir las escaleras, Ya que estuvo peleando por horas, Y tiene las piernas todas aguadas, Y mi compadre como esto de un caballero la toma en sus brazos para ayudarla a subir, Pero en ese momento Ochiha grita el dolor, Ya que le dio un calambre, Ya al día siguiente vemos que Ochiha está toda temblorosa, Y su jefa se pregunta a sí misma que fue lo que le pasó ayer a Ochiha, Pasan los días y vemos que mi compadre llegó tarde a su casa, Pero Ochiha se dio cuenta que saguatari trajo una botella de vino, Con lo que mi compadre le explica que uno de sus clientes, Tiene una tienda de vinos, Y él decidió comprar una, Y Ochiha se pone muy feliz, Y le dice a mi compadre que cuando tengan tiempo libre, Salgan a beber una copa, Pero ya, luego de todo eso vemos que Ochiha cocina algo muy rápido para acompañar con el vino, Y vemos que pasan unos minutos y Ochiha termina de preparar un platillo sencillo pero delicioso, Y acá mi compadre le dice que está muy bueno, Y menciona que Ochiha puede ser cualquier cosa, Y acá Ochiha explica que su ex marido, Solía beber una copa de vino cada noche, Y es por eso que siempre ella trataba de cocinar algo, Pero ella no se fijaba en el sabor, Pero aún así mi compadre saguatari le dice que su comida es muy deliciosa, Y se disculpa con ella si no lo dejó claro hace unos momentos, Pero Ochiha ve fijamente a saguatari, Y le da las gracias por sus palabras, Pero ya, luego de todo eso Ochiha le dice a mi compadre que tomen algo de vino, Y saguatari le dice que está bien, Pero vemos que pasan unas horas, Y vemos que Ochiha se pone bien pero bien bola, Y le cuenta todo lo que pasó con su ex esposo a mi compadre saguatari, Y acá vemos que mi compadre se convirtió en el compañero de compadre de Ochiha, Pero luego de todo eso Ochiha se pone muy cariñosa, Y le dice a saguatari que él es un buen chico, Y que tiene buena suerte en tenerlo, Pero ya, al día siguiente Ochiha se disculpa con mi compadre, Porque cree que le causó muchos problemas, Pero acá mi compadre como es muy buena persona, Le dice que es bueno sacar todo su odio de vez en cuando, Y vemos que pasan unas semanas, Y vemos que la jefa de Ochiha, Karazuma, Le pide a Ochiha que hablen para que puedan conocerse mejor, Pero acá Karazuma le pregunta a Ochiha si vive con su novio, Y también le pregunta si tiene planeado casarse con él, Pero Ochiha se pone muy nerviosa, Y menciona que aún no han pensado en eso, Pero acá Ochiha menciona que hace años ella estuvo casada, Pero la reacción no funcionó, Y es por eso que ahora quiere meditar las cosas, Antes de pensar en el matrimonio, Pero ya, luego de todo eso, Vemos que Karazuma le pregunta a Ochiha como es su novio, Y vemos que Ochiha se pone muy pero muy nerviosa, De solo pensar en Sagwatari, Y mi compadre Karazuma al ver la reacción de Ochiha, Menciona que ya entendió todo, Pero en ese momento vemos que Karazuma le dice Ochiha, Que si ellos quieren ser felices juntos, Lo mejor sería dejar todos sus problemas en el pasado, Y seguir con su nueva vida, Pero a pesar que ellos vivan juntos, Aún les queda mucho camino que recorrer, Pero digamos que Karazuma no pierde el tiempo, Y le pregunto a Ochiha si ella y mi compa, Ya tuvieron algún progreso, Y Ochiha solo se ríe de forma nerviosa, Y Karazuma le dice que le va a preguntar todo lo que sea necesario, Para que Ochiha se mantenga sentada en ese lugar, Y vemos que pasan unas horas, Y mi compadre Sagwatari llegó a su casa, Y Ochiha le da bienvenida, Pero en ese momento Ochiha le dice a mi compa, Que cuando él tenga tiempo libre, Salga en algún lugar, Y mi compadre está de acuerdo con la idea, Y acá Ochiha menciona que su jefa Karazuma, Le contó sobre varios lugares turísticos, Ya luego de todo eso mi compa le pregunta a dónde van a ir, Y aquí Ochiha le enseña a un santuario, Pero que está un poco lejos, Pero es un santuario solo para parejas, Y mi compadre sin dudarlo, Le dice que está de acuerdo con la idea, Pero mi compadre tenía otra idea en mente, Y Sagwatari le pide a Ochiha que practique sus oraciones, Y pregunta cuántas veces él tiene que aplaudir, Y por fin llegó el día del santuario, Y vemos a mi compadre junto con Ochiha, Que llegan muy felices, Pero acá Ochiha menciona que hay demasiada gente, Y pregunta si acaso hay un festival, Pero mi compadre menciona que tal vez este lugar, Puede que sea muy popular, Pero Ochiha se da cuenta que hay mucha gente joven, Y se siente un poco avergonzada, Pero Ochiha deja sus miedos de lado, Y hace una oración, Y pide que ella junto con Sagwatari, Pasen mucho tiempo juntos, Ya luego de todo eso, Mi compadre menciona que se la pasó muy bien en el santuario, Pero Ochiha se da cuenta que venden amuletos, Pero mi compadre también se da cuenta que hay muchos puestos de comida, Y por fin vemos que estos dos se divirtieron mucho, Que casi le llega la noche, Y deciden irse en tren, Pero Sagwatari se da cuenta que el tren está a punto de irse, Y toma la mano de Ochiha, Y esta se queda muy pero muy sorprendida, Ya en el tren Ochiha no puede pensar con calidad, Ya que ella está muy pegada con Sagwatari, Y le agradece a los dioses por haberle cumplido su deseo, Y vemos que estos dos bajan en el tren, Y Ochiha está muy pero muy emocionada, Y decide que ahora tiene que irse en autobús, Pero lamentablemente Ochiha tomó el autobús equivocado, Y se terminaron perdiendo, Pero acá mi compadre dice que también es su culpa, Ya que no revisó antes el autobús, Y vemos que estos dos están en plena carretera, Y Ochiha dice que está demasiado oscuro, Y tiene algo de miedo, Pero mi compadre dice que parece que no pasará ningún auto hasta mañana, Y solo podemos ver el amuleto que compró Ochiha, Que es un amuleto de matrimonio, Y ya luego de todo eso, Ochiha junto con Sagwatari tuvieron que caminar mucho hasta su casa, Pero como Ochiha no tiene buena condición física, Se termina cansando, Pero en estos momentos que Ochiha no se dio cuenta, Que metió su pie en una coladera, Y piso mal y termina cayendo en unos arbustos, Y vemos que mi compadre no tiene otra opción, Más que cargarla mientras Ochiha se disculpa, Ya que no se dio cuenta que piso mal, Y Sagwatari le dice que no se preocupe, Y vemos que Ochiha piensa que ella es muy pesada, Y piensa que debería hacer alguna dieta, Aparte ella está muy sudada, Y sus medias están todas rotas, Pero acá Sagwatari menciona que hace mucho tiempo, Él quería ser un bombero, Y es por esa razón que le entrenó su cuerpo, Y ya con eso Ochiha por fin entendió, Que Sagwatari era muy bueno en esto, Ya que le ha cargado muchas veces, Pero acá mi compadre menciona que desafortunadamente, Él no pasó la prueba escrita, Ya que es un poco tonto, Pero Ochiha menciona que los bomberos son muy geniales, Y acá mi compadre Sagwatari cuenta, Desde que él era un niño, Siempre vio a los bomberos como héroes, Y él siempre quiso ser parte de ellos, Ya que ayudan a las personas, Pero acá mi compadre menciona que a veces se pregunta, Si sería buena idea hacer la prueba para los bomberos otra vez, Y mi compadre al escuchar todo eso, Menciona que ayudar a las personas mientras trabajas, Sería un buen trabajo para mi compadre Sagwatari, Y mi compadre sonríe al escuchar todo eso, Pero en este momento vemos que Sagwatari menciona, Que en su trabajo no le pagan muy bien, Y él está pensando en buscar otro trabajo, Para ganar más dinero para el futuro, Pero vemos que Ochiha se queda muy confundida al escuchar todo eso, Pero en este momento vemos que Ochiha reacciona, Y piensa que Sagwatari se quiere casar y tener hijos, Y es por eso que él quiere tener más dinero para el futuro, Y aquí les digo que según los Takatakas, Cuando hablan de su futuro, Rápidamente lo toman como formar una familia, O cosas por el estilo, Y ya luego de todo eso, Ochiha menciona que Sagwatari tiene razón, Pero en este momento vemos que el sol está a punto de salir, Y mi compadre menciona que lo dará todo para ir corriendo, Para llegar a su destino lo más rápido posible, Y vemos que Ochiha le da ánimos y le hace porras, Y vemos que pasan unos minutos o horas, La verdad no sé cuánto tiempo estuvieron caminando, Y vemos que estos dos llegan a una tienda de conveniencia, Y ambos entran para comprar algunas cosas, Y vemos que Ochiha logra encontrar algunas sandalias, Ya con este el bello era de cambiarse los tacones rotos, Y en este momento se los pone y se pone muy feliz, Ya que ahora pueden continuar con su viaje, Pero aquí la encargada de la tienda se da cuenta, Que Sagwatari y Ochiha perdieron su autobús, Y les dice que muchas personas, Se quedan a dormir en los cafémangas, Y esta señora le dice que el más cercano está a 10 kilómetros, Y vemos que mi comadre se queda muy pero muy sorprendida, Escuchar todo eso, Ya que ella pensaba que le quedaba poco camino, Pero como Ochiha tiene sus sandalias, Menciona que ahora tiene que caminar ella por su cuenta, Pero aún así Sagwatari le dice que se lo tome con calma, Y vemos que estos dos caminan por un largo tiempo, Y se encuentran con una estrella fugaz, Y finalmente después de casi caminar 3 horas, Llegan al cafémanga, Y Ochiha menciona que se quiere dar un pequeño baño, Pero cuando Ochiha salió de bañarse, Se encontró que mi compa estaba bien encuajado, Y Ochiha supone que Sagwatari se cansó por haber cargado casi todo el camino, Y vemos que Ochiha ve de forma lujuriosa a mi compa Sagwatari, Y vemos que le agradece por haber ayudado, Y dice que por esta razón ella se enamoró de él, Y en ese momento vemos que Ochiha está a punto de darle un beso a mi compa Sagwatari, Pero vemos que se arrepiente, Y se pregunta a sí misma que pasaría si Sagwatari se despertara, Pero aún así Ochiha ve de manera lujuriosa otra vez a mi compa, Pero ya luego todo eso Ochiha dice que la manta es demasiado pequeña, Así que no tiene otra opción, Así que terminara durmiendo junto con mi compa, Y vemos que pasan unas horas y Ochiha por fin despertó, Pero se da cuenta que Sagwatari le está abrazando, Y en ese momento vemos que Ochiha tiene un ataque cerebral, Y la vemos que tiene el rostro todo rojo, Pero vemos que pasan 30 minutos y Sagwatari por fin se despertó, Y vemos que ambos se van a desayunar, Y finalmente encontraron un autobús que los va a llevar a su casa, Aquí Ochiha menciona que pasaron muchas cosas, Pero gracias a esta experiencia ella pudo conocer más a Sagwatari, Y Ochiha menciona que tal vez esto pasó gracias a su muleto, Pero acá mi compa se da cuenta de esto y le pregunta que es lo que pasa, Pero Ochiha entra en pánico y le dice que no es nada, Pero ya luego todo eso Ochiha menciona que le va a agradecer a Karasuma, Por la idea de visitar el santuario, Y vemos que pasan unos días y Ochiha le contó todo a Karasuma, Y vemos que Karasuma se ríe, Porque Sagwatari cargó casi todo el camino a Ochiha, Pero aquí mi comadre la Karasuma no pierde el tiempo, Y le pregunta a Ochiha en donde pasaron la noche, Y Ochiha le cuenta que pasaron la noche en un café manga, Y Karasuma le pregunta si acaso se creen estudiantes universitarios, Pero acá Karasuma menciona que es algo muy curioso, Y le dice que quedarse en un café manga es demasiado peligroso, Ya que escuchan los sonidos de las paredes, Pero como Ochiha es algo son sano entendió lo que Karasuma le quiso decir, Y acá Karasuma le dice que cuando una pareja entra en calor pues hacen cositas, Y vemos que Ochiha por fin entendió todo, Y vemos que su cara se pone muy pero muy roja, Y aquí Ochiha le pide a Karasuma que no diga esas cosas, Y Karasuma le dice, Tranquila amiga no pasa nada, Pero para la próxima te voy a recomendar un hotel con las 3B, Y vemos que pasan unas semanas y Ochiha está muy pero muy feliz, Ya que después de tanto trabajo le dieron su primer sueldo, Aquí Ochiha menciona que apartó el dinero para los gastos y para emergencias, Y con lo que le sobró ella quiere comprar algunos muebles y Zagwatari está de acuerdo con la idea, Pero antes de ir a la tienda vemos que Ochiha le dice a Zagwatari que él se va a encargar del presupuesto, Y ya en la tienda Ochiha le pregunta que van a comprar, Y Zagwatari le dice que pronto lo va a ver, Y Zagwatari ve un mueble que es perfecto para ellos, Para guardar la vajilla para dos personas, Aparte también tiene espacio para poner un microondas, Pero en este momento Ochiha voltea a ver y se encuentra con un sofá que parece ser muy cómodo, Y vemos que se imagina a sí misma junto con Zagwatari sentados juntos, Y vemos que Ochiha sale corriendo y llama a Zagwatari porque le quiere enseñar el sofá, Pero en este momento vemos que Ochiha se regresa y se encuentra con una cama tipo Queen Size, Y Ochiha al ver esta cama se queda sin palabras, Ya que si ellos tuvieran esta cama en su casa dormirían muy juntos, Y así puede darse cariñitos toda la noche, Y Ochiha grita que en verdad la necesita en su casa, Mientras vemos que Zagwatari le pregunta a Zagwatari por qué lo llamó, Y seguimos con la cama tipo Queen Size que Ochiha está dispuesta a llevársela, Y pregunta cuál es el precio, Pero se da cuenta que el precio se pasa de su presupuesto, Y vemos que Ochiha hace berrinche, Ya que en verdad ella se le quiere llevar a su casa, Para dormir junto con Zagwatari, Pero vemos que Ochiha está preparada para esto, Y decide sacar su arma secreta, Aquí Ochiha le pregunta a mi compa que piensa sobre esta cama, Y mi compa menciona que la cama es demasiado cómoda, Pero desgraciadamente se pasa de su presupuesto, Y es aquí donde Ochiha menciona que tiene un dinero extra, Y lo pueden gastar sin remordimientos, Pero acá mi compa al ver todo esto le pregunta de dónde lo sacó, Pero acá Ochiha lanza una mirada algo siniestra, Y le dice a mi compa que por el momento es un secreto, Y acá nos cuentan que el origen de ese dinero, Fue por la venta de su antiguo niño de matrimonio, Y acá Ochiha no es tonta, Y usa como excusa que su futón le está lastimando su espalda y su cintura, Y vemos que Ochiha se ríe de manera siniestra, Ya que no esperaba que su pasado tan horrible, Le fuera a ayudar en una situación como esta, Pero cuando estos dos fueron a pagar la cama, La encargada le dice que por el momento ellos están saturados con las entregas, Y es por esa razón que su cama, Va a tardar algunos días en llegar a su casa, Y vemos que Ochiha se pone muy pero muy triste, Ya que ella quería llevarse a su cama lo más antes posible, Pero lo que Ochiha no esperaba era que mi compa le dice que le va a dar algunos masajes, En su espalda y su cintura para que no sienta dolor, Y vemos que Ochiha tal vez no salió con el chocolate completo, Pero por lo menos obtuvo un mordisco, Y acá nos dan un pequeño resumen del capítulo anterior, Donde Sagotari le dice a Ochiha que le va a dar algunos masajes para su dolor de espalda, En su mente vemos que Ochiha se pone muy nerviosa y le preguntas a Sagotari, Si es verdad que él es muy bueno dando masajes, Y mi compa le dice que si, Pero antes del masaje vemos que Ochiha le dice a Sagotari que le espera un momento mientras ella va al baño, Y mi compa le dice que sería bueno si se calienta un poco el cuerpo antes del masaje, Y vemos que pasan unos minutos y vemos que Ochiha sale del baño, Supongo que se bañó, Pero acá mi compa le dice que ya preparó el futón, Y aquí mi compa Sagotari menciona que él es muy bueno dando los masajes, Ya que sus padres solían venir muy cansados del trabajo, Y él como ayuda les daba algunos masajes, Y vemos que Ochiha al escuchar todo eso le dice a mi compa que él es un buen hijo, Y por fin llegó el momento del masaje, Y Sagotari le dice Ochiha que irá poco a poco, Con lo que Ochiha le dice que sea gentil, Pero mi compa le dice que si, Que confía en él, Y acá procedemos a ver las explosiones de Ochiha, Y nos dan a entender que el masaje fue bueno, Y vemos que pasan unos minutos y Sagotari le pregunta como se siente, Y Ochiha le dice que se siente muy pero muy bien, Mientras podemos ver el perro de Ochiha, Pero ya luego de todo eso Ochiha menciona que se siente más ligera, Con lo que mi compa le dice que si ella quiere, Él le puede dar masajes todos los días, Y por fin llegó el día libre de mi compa Sagotari, Y ese menciona que tiene demasiado calor, Con lo que Ochiha le dice que se siente igual, Pero aquí Sagotari le propone que vayan a la playa, Y Ochiha se queda muy pero muy sorprendido a escuchar todo eso, Pero acá mi comadre no pierda el tiempo, Y le dice a mi compa que ella ya no es una adolescente, Como para ponerse un traje de baño, Pero si Sagotari lo quiere, Ella va a hacer su mejor esfuerzo, Pero no Ochiha, No esperaba era que mi compa le dice que eso no va a ser necesario, Ya que con solo dar un paseo en la playa, Está mas que seguro, Que se les va a quitar el calor, Aparte posiblemente la playa esté llena en este momento, Y vemos que Ochiha se avergüenza, A sacar conclusiones tan apresuradas, Y vemos que pasan unas horas, Y conducen hasta la costa más cercana, Y vemos que llegan a la playa, Ochiha menciona que de hace mucho tiempo no venía a la playa, Con lo que Sagotari menciona que no esperaba que hubieran tantos caminos para llegar, Pero ya luego de todo eso, Sagotari encuentra una concha tirada en la playa, Y Ochiha dice que está muy bonita, Pero en este momento vemos que Ochiha se agacha para recoger algunas conchas, Pero en este momento vemos que la corriente del mar la termina mojando, Y aquí Ochiha menciona que como ella ya está mojada, Ochiha no tiene otra opción más que meterse en el agua, Y mi compa le dice que él va a hacer lo mismo, Y vemos que Ochiha está muy pero muy feliz de estar en el mar, Junto con mi compa Sagotari, Y a unos días después Karazuma nota que el verano le cayó bien a Ochiha, Ya a la semana siguiente ambos terminan de cenar, Pero aquí mi compa le pregunta a Ochiha si quiere comprar algo de helado como postre, Y Ochiha le dice que es una muy buena idea, Y vemos que ambos están caminando hacia la tienda, Y mi compa dice que quiere probar helado con un poco de aguardiente, Y Ochiha menciona que escuchó eso hace mucho tiempo, Ya en la tienda mi compa está escogiendo su helado, Pero en este momento vemos que alguien saluda a Ochiha, Y nos damos cuenta que es Karazuma la jefa de Ochiha, Aquí Ochiha le dice que es raro verla en este lugar, Pero Karazuma menciona que está comprando algo para su hijo, Y también algo de cervezas, Ya luego de todo eso Karazuma le pregunta a Ochiha, Si acaso se quedó sin condones, Y Ochiha muy avergonzada le dice que solo vinieron para comprar helado, Y por fin vemos que Karazuma conoce a Sagotari, Y le menciona que escuchó mucho sobre él de parte de Ochiha, De que Sagotari es una persona muy caballerosa y hogareño, Aparte es un chico demasiado lindo y confiable, Y vemos que Ochiha se avergüenza de escuchar todo eso, Pero Karazuma no pierde el tiempo, Y también menciona que Sagotari es bueno dando masajes, Y vemos que Ochiha se disculpa por hablar sobre eso, Ya minutos después vemos que Sagotari junto con Ochiha se despiden de Karazuma, Pero en este momento Karazuma los voltea a ver, Y menciona que al ver a estos dos se les trae buenos recuerdos, Ya en la casa vemos que estos dos prueban a su lado con un poco de aguardiente, Y ambos notan que sabe demasiado rico, Y ambos se preguntan a si mismos si deberían de comer esto mas seguido, Y vemos que pasan unas semanas y en las noticias se informan que acerca un tifón, Y parece ser uno de los mas fuertes, Y Ochiha al escuchar esta noticia le dice a mi compa, Que vaya a comprar algo de comida antes de que llueva, Y Sagotari le dice que es una muy buena idea, Pero cuando llegaron a la tienda se encontraron que había un vergo de cerotes comprando comida, Pero acá mi compa, Sagotari menciona que está muy nervioso, Ya que parece que todos se pusieron de acuerdo como para ir a un campamento, Y Ochiha entiende lo que su macho le acaba de decir, Pero 30 minutos después vemos que empezó a llover y ambos suben rápidamente a su auto, Pero de todos modos se termina mojando, Y Ochiha menciona que se tiene que dar un baño lo más rápido posible para no enfermarse, Ya en la casa ambos notan que el viento es demasiado fuerte, Y Ochiha siente algo de miedo, Y aquí Sagotari menciona que tal vez en un largo tiempo ellos no podrán salir, Pero en este momento la luz se va, Pero por suerte mi compa compró una lámpara LED para emergencias, Pero mi comadre romperde el tiempo, Ya que esta situación es muy conveniente, Ya que ellos están solos y podría haber algo de acción, Y vemos que Ochiha tiene la mirada de cazadora, Pero en este momento Sagotari menciona que tiene una idea, Y le dice a Ochiha que es tiempo de hacer eso, Y Ochiha al escuchar todo eso se pone muy nerviosa, Y le pregunta a Sagotari si en verdad ellos lo van a hacer, Y vemos que mi compa está sacando algo de una bolsa, Y menciona que los compró por si alguna vez los iba a necesitar, Y Ochiha no puede distinguir que es esa caja, Pero vemos que mi compa grita que compró un juego de cartas, Y acá mi compa menciona que compró estas cartas para sentir la sensación de que está en un campamento, Y digamos que esto molestó un poco a Ochiha, Ya que ella quería que Sagotari le revolviera la matriz, Pero cuando empezaron a jugar con las cartas, Ochiha cambió su actitud respecto a este juego, Pero en este momento cae un trueno, Y Ochiha rápidamente abraza a Sagotari, Pero como Sagotari es un ser de luz, Empieza a consolar a Ochiha, Y Ochiha se pone muy caliente, Ya que brincó los brazos de Sagotari por puro instinto, Pero digamos que estar en los brazos de Sagotari, Hace que Ochiha se sienta como si estuviera flotando, Y acá mi compa le confesó a Ochiha cuando su hermana era pequeña, También la solía consolar ya que le tenía miedo a los truenos, Y vemos que pasan unas horas y el tifón por fin terminó, Y Ochiha sale al balcón para sentir un poco la brisa, Pero Sagotari está que se muere del sueño, Y le dice a Ochiha que será mejor que se vayan a dormir, Y vemos que Ochiha corre felizmente hacia Sagotari, Ya luego de eso Sagotari menciona que por pura suerte el tifón pasó cuando es su día libre, Pero digamos que Ochiha no pierde tiempo, Y le pregunta a Sagotari si ella puede acercar su futón más al de él, Y mi compa como es un pan de dios le dice que sí, Y empezamos este capítulo con mi comadre la Karazuma, Que le pregunta a Ochiha si está libre esta noche, Porque resulta que el hijo de Karazuma tiene una actividad en la escuela, Y eso significa que ella tiene tiempo libre esta noche, Y le pregunta a Ochiha si quiere salir a beber más tarde, Con lo que Ochiha le dice que sí, Ya en la noche Karazuma se disculpa con Ochiha, Por haberla alejado de su novio, Con lo que Ochiha le dice que no hay problema, Aquí Ochiha le dice a Karazuma, Que Sagotari el hijo que está bien que salga con su amiga, Con lo que Karazuma menciona, Que Sagotari es una muy buena persona, Que siempre anda cuidando a su familia, Pero digamos que Ochiha no pierde el tiempo, Y le pregunta a Karazuma por su novio, Pero aquí Karazuma le dice que ella no tiene nada de eso, Pero digamos que mi comadre Ochiha no perdió el tiempo, Y le pregunta a Karazuma por su novio, Pero aquí Karazuma le confiesa, Que ella está soltera, Pero cuando ella vio que Ochiha tenía novio, Se sintió un poquito celosa, Y acá Karazuma menciona que Sagotari, Parece ser de una muy buena familia, Que siempre los cuida, Y acá Karazuma le confiesa a Ochiha, Que ella se divorció después de que su hijo naciera, Pero Karazuma cambia de tema, Ya que ella no se quiere deprimir, Mientras la vemos que pide otro vaso de cerveza, Pero vemos que pasan unas horas, Y Karazuma llama por teléfono a Sagotari, Para que vaya a recoger a Ochiha, Pero Karazuma antes de irse, Le dice a Ochiha que se va a ir caminando, Y le pide a Ochiha que disfrute su noche de pasión, Con lo que Ochiha le dice que ellos no van a hacer nada, Pero cuando Karazuma llegó a su departamento, Se dio cuenta que perdió la llave, Ya que la busca por todas las bolsas que lleva en su mano, Y lamentablemente no encontró nada, Y ya luego de eso Karazuma menciona que ha pasado mucho tiempo, Desde que ella tuvo tiempo libre, Y ahora ella está demasiado cansada, Y vemos que Karazuma no tiene otra opción, Y menciona que se va a quedar sentada en frente de su puerta, Hasta la mañana siguiente, Pero en ese momento, Alguien le pregunta a Karazuma, ¿Qué hace ahí sentada? Y acá nos damos cuenta que la persona que le habló a Karazuma, Es Taka, Que es su vecino, Y vemos que Karazuma lo describe, Como un hombre muy serio que siempre trabaja en la fábrica cerca de su casa, A veces él ayuda a cargar algunas cajas, Pero mi compa le dice a Karazuma, Que si se queda en ese lugar, Posiblemente se va a enfermar, Y con lo que Karazuma le dice que perdió su llave, Y aquí Taka menciona que eso es demasiado malo, Pero Karazuma le dice que ella tiene mucho tiempo, Ya que su hijo tiene una actividad en la escuela, Pero como volvió de más, Se confió y por eso perdió la llave, Pero acá mi compa Taka le pregunta a Karazuma, Que si ella no quiere pasar la noche en su departamento, Ya que una mujer como ella, No puede andar sola por la noche, Ya que es demasiado peligroso, Y aquí mi compa le dice a Karazuma, Que él no quiere que nada malo le pase a ella, Y Taka le dice que le prestará su sofá, Para que ella pueda dormir, En un principio vemos que Karazuma está algo confundida, Pero en ese momento, Ella recuerda a Ochiha junto con Sawatari, Y menciona que tal vez no sea mala idea, Y vemos que Karazuma acepta la invitación de Taka, Y le pregunta si quiere hablar un poco mientras toman una cerveza, Pero acá mi compa menciona, Que él siendo un adulto nunca ha probado cerveza, Pero cambiamos de escena y vemos el departamento de Ochiha y Sawatari, Y mi compa lleva a Ochiha hasta su futón, Pero digamos que Ochiha no pierde el tiempo, Y agarra bruscamente a Sawatari, Y vemos que mi compa o Ochiha se le tira encima a Sawatari, Y le dice que esta vez, Ella se va a encargar de que él disfrute este momento, Pero lamentablemente todo fue un sueño, Pero cambiamos de escena y regresamos con Karazuma, Que está saliendo de la casa de mi compa Taka, Porque recordamos que ella perdió su llave, Y es por esa razón que Taka le invitó a dormir a su casa, Y vemos que Karazuma sale con una gran sonrisa del departamento de Taka, Pero regresamos con Ochiha que se acaba de despertar, Y recuerdo que la noche anterior, Ella llegó bien bola a su casa, Vemos que Ochiha huele su cabello, Y menciona que no se bañó el día de ayer, Mientras vemos que Sawatari está bien cuajado durmiendo al lado de ella, Pero Ochiha no pierde el tiempo, Y aprovecha que Sawatari está durmiendo y se mete a bañar, Pero como mi comadre entró muy rápido, Se le olvidó entrar su muda de ropa limpia, Ochiha ve el cuarto, Y nota que Sawatari aún está dormido, Y decide entrar para buscar su ropa, Pero como Ochiha salgo shuka, Se imagina a sí misma sin ropa mientras Sawatari la ve, Pero en ese momento vemos que mi copa despierta, Y Ochiha grita el susto, Y vemos que pasan los días, Y Ochiha está en su trabajo, Pero está pensando mucho a las cosas, Ya que ella quiere que su relación con Sawatari sea más cariñosa, Pero ella no quiere obligar a Sawatari, A ser alguien romántico, Ya que Ochiha casi a su tiempo, Quisiera hacer algo con Sawatari, Aunque sea una vez al mes, Pero en ese momento vemos que Karazuma interrumpió a Ochiha, Y le pregunta por qué está con la mirada toda perdida, Y vemos que Ochiha le cuenta todo a Karazuma, Y Karazuma piensa que Ochiha junto con Sawatari, Parecen unos adolescentes, Pero como Karazuma es buena amiga, Ella decide que van a hacer un plan para su cita, Y vemos que pasan unos minutos, Y Karazuma termina de decir su plan, Y Ochiha se pone muy pero muy feliz, Ya que el plan de Karazuma parece muy audaz, Pero Ochiha dice que algo como eso, Va a ser muy difícil para ella, Pero Karazuma menciona que entre mayor sea el riesgo, Mejor va a ser el resultado, Y vemos que pasan unas horas, Y Ochiha le pregunta a Sawatari si mañana estará libre, Ya que ella quiere tener una cita con él, Y mi compa se pone muy pero muy feliz, Y le dice que está bien, Y vemos la mirada depredadora de Ochiha, Pero acá mi compa le pregunta dónde van a ir, Con lo que Ochiha le dice que ya tiene un plan en mente, Pero igual lo tienen que hablar, Pero vemos que pasan unos minutos, Y esa misma noche, Vemos que Ochiha se está bañando, Pero aún así, Está pensando en su plan para mañana, Para su cita perfecta con mi compa Sawatari, El primer paso es ir a la feria, Para después ir al acuario, Y para terminar ir por unas frías, Y para terminar la noche, Pasarán la noche en un hotel, Y vemos que Ochiha no está del todo segura, Si su plan va a funcionar, Ya que son actividades demasiado básicas, Pero son divertidas, Ya luego de eso Sawatari le pregunta a Ochiha, Si ellos pasarán la noche en un hotel, Con lo que Ochiha le dice que sí, Y vemos que mi compa Sawatari en ese momento, Menciona que va a llamar al hotel, Para hacer una reservación, Pero Ochiha le dice que eso ya lo hizo ella, Aquí mi compa le agradece a Ochiha, Por ser una mujer demasiado rápida, Y vemos que Ochiha pone un rostro algo sospechoso, Ya que en su cabeza menciona, Que el clima de su plan, Es pasar la noche en un hotel, Y vemos que Ochiha recuerda las palabras de Karasuma, Donde le dijo que para que todo salga bien, Ochiha tiene que demostrar mucha seguridad, Y tiene que demostrar, Su poder de mujer luchona, Y vemos los precios de los cuartos de los hoteles, Que según el narrador, Son los más baratos de toda Asia, Pero cambiamos de escena, Y vemos que Ochiha no puede dormir, Por pensar demasiado en todo esto, Y nos vamos al día siguiente, Y vemos que Ochiha está lista mentalmente para su cita, Y la vemos que está muy pero muy decidida, A que le revuelvan la matriz esta noche, Y vemos que pasan unas horas, Y vemos que Ochiha junto con Sawatari, Llegaron al parque de diversiones, Y vemos que ambos se suben a los juegos, Miras Ochiha está gritando el susto, Por subirse a la montaña rusa, Ya luego de todo eso, Ambos pasan por un puente que supuestamente es peligroso, Pero digamos que es de gran beneficio, Ya que Ochiha puede agarrar el brazo mamado a Sawatari, Y vemos que Ochiha está con una mirada muy pero muy depredadora, Ya que usualmente en estas situaciones, Ella no actuaría de esa manera, Y vemos que pasan unos minutos, Y ambos se suben a otro juego mecánico, Y digamos que Ochiha no pierde el tiempo, Y le dice a mi compa que como esto es una cita, Ella se va a sentar a su lado en todo momento, Pero vemos que Ochiha ya está en su límite, Ya que se siente muy pero muy caliente, Ya que ellos están en un espacio demasiado reducido, Y en teoría ellos podrían hacer algo, Y aquí mi comadre menciona que como ellos están saliendo, Sería algo normal hacer ese tipo de cosas, Pero cuando Ochiha se quiere acercar junto con mi compa, Vemos que unos niños los empiezan a saludar, Y mi compa le regresa el saludo, Pero vemos que Ochiha está que se la lleva a la burger, Ya que se está aguantando mucho pero mucho a las ganas, Ya luego de eso y de que Ochiha se aguantará la calentura, Vemos que ambos se van al acuario, Y acá nos muestran el mapa donde vemos que el parque de diversiones, Y el acuario están muy juntos, Pero lo más sorprendente de todo esto, Es que el hotel está cerca de estos dos lugares, Y por fin vemos que ambos ven los peces en el acuario, Pero vemos que Ochiha menciona que escogió este lugar por una razón, Ya que cambiar el parque que es un lugar muy ruidoso, Y el acuario que es más tranquilo, Así es Aguatari va a entender estas indirectas, De que Ochiha quiere estar en un lugar más calmado, Y recordamos que en el juego mecánico que se acaban de subir, Vemos que Ochiha quería procesar mucho las cosas, Pero lamentablemente no funcionó, Y es por eso que ella quiere crear el ambiente adecuado, Pero en este momento Ochiha le pide a mi compa, Que se pueden tomar las manos, Ya que sería un problema, Si ellos por alguna extraña razón, Se terminarían separando, Con lo que mi compa le dice que es una gran idea, Pero en este momento vemos que Ochiha se pone muy pero muy feliz, Ya que por fin después de tanto tiempo, Ellos se tomaron las manos, Que parecen una pareja de adolescentes, Pero digamos que Ochiha poco a poco está perdiendo todos los sentidos, Y mi compa en ese momento le quería mostrar algo a Ochiha, Y cuando ella la volteó a ver, Vemos que Ochiha está ocultando su rostro, Ya que siente demasiada vergüenza, De que se agotara y vea la expresión que Ochiha tiene en este momento, Pero cambiamos de escena, Y vemos que ambos están en un bar tomándose un par de frías, Pero vemos que Ochiha está algo decepcionada, Ya que están en la mitad de su cita, Y se dio cuenta que ese tipo de tácticas de amor, No son para ella, Ya que ellos tuvieron momentos en los cuales, Ochiha pudo hacer algo, Pero ella lo terminó arruinando todo, Ochiha se pone algo triste, Ya que es una persona muy torpe, Y se siente un poco mal, Ya que Karazuma le ayudó bastante en armar todo este plan, Pero vemos que mi comadre, Para olvidar todos sus problemas, Decide tomarse un poquito de aguardiente, De un solo trago, Y mi compa nota que Ochiha no está bien, Pero después de tres rondas, Vemos que Ochiha está bien bien bola, Llegando al extremo de tener la vista borrosa, Pero todo esto pasó, Ya que Ochiha no durmió nada en toda la noche, Y por el estrés de la cita, Es por eso que ella llegó a su límite, Pero aún así después de todo eso, Vemos que Ochiha pide otra copa, Pero sería un desperdicio si ella no se la toma, Pero en ese momento vemos que Zawatari le hizo Ochiha, Que cuando terminen de tomar, Vayan a la playa a caminar un poco, Y vemos que Ochiha no esperaba, Que hubiera una playa cerca del parque de diversiones, Y ya luego de todo eso, Vemos que Ochiha piensa en cambiar su estrategia, Ya que lo único que ella quiere, Es caminar junto con Zawatari, Pero antes de ir a la playa, Mi compa le hizo Ochiha que le dé un poco de su copa, Y Ochiha le dice que ella ya tomó demasiado, Y ya al final vemos que estos dos llegan a la playa, Y aquí Ochiha menciona que es mejor ir con calma, Y tal vez así sean mejor las cosas, Y por fin vemos que estos dos están en la playa, Y Ochiha le confiesa a Zawatari, Que ella quería que hicieran cosas románticas como pareja, Pero ella hizo demasiados planes, Y se dio cuenta de que cada plan era muy tonto, Con lo que mi compa al escuchar todo eso, Le dice que por esa razón, Ellos hicieron muchas actividades muy diferentes, Y vemos que Ochiha se ríe un poco, Ya que Zawatari se dio cuenta de sus planes, Ya al final Ochiha menciona que por esa razón, Ella perdió la cabeza, Y aparte está demasiado cansada, Pero como Zawatari es una muy buena persona, Le dice que como agradecimiento, Le va a dar un abrazo, Ya que después de todo son pareja, Y vemos que el abrazo es como que se lo diera a un niño pequeño, Pero vemos que Ochiha está muy pero muy feliz, De estar en los brazos de Zawatari, Vemos que Ochiha se ríe un poco, Y Zawatari le pregunta que es lo que le pasa, Y aquí Ochiha le dice que ella en este momento, Está muy pero muy feliz, Ya que antes de conocer a Zawatari, Ochiha era una persona muy solitaria, Ya que tenía el corazón hecho pedazos, Pero ahora ella siente el corazón muy cálido, Por estar al lado de Zawatari, Pero en ese momento Ochiha en su cabeza, Menciona que ella ama con extrema locura a Zawatari, Y quiere decir como se siente en este momento, Y decide mostrar algo de coraje, Aquí Ochiha dice el nombre de Zawatari, Y este le pregunta que es lo que pasa, Y por fin vemos que Ochiha le dice a Zawatari, Que ella está completamente enamorada de él, Mientras vemos que sus labios se acercan poco a poco, Con los de Zawatari, Pero vemos que pasan unas horas, Y vemos que Ochiha está diciendo, Y en el bus baja el nombre de Zawatari, Mientras agarra una manta, Y todos pensaríamos que están en el hotel, Pero en ese momento Ochiha siente algo raro, Ya que se dio cuenta que ella está durmiendo en el auto, Y aquí Ochiha se queda muy pero muy sorprendida, Ya que ella pensaba que estaba en el hotel, Pero en ese momento vemos que Zawatari se despierta, Y le da los buenos días a Ochiha, Pero al mismo tiempo, Zawatari se disculpa con ella, Ya que no pudo localizar el hotel que ella reservó, Y no tuvieron otra opción, Más que dormir en el auto, Y aquí Zawatari recuerda lo que pasó la noche anterior, Que ellos iban de camino al hotel, Pero lamentablemente Ochiha se quedó bien pero bien dormida, Y es por esa razón que él no pudo preguntar, En donde estaba el hotel, En ese momento vemos que Ochiha se disculpa con Zawatari, Por no ser lo suficientemente fuerte, Pero mi compa le dice que no se preocupe, Ya que él se divirtió mucho, Pero en ese momento Zawatari le quiere decir algo a Ochiha, Pero no le salían las palabras, Y Ochiha le pregunta que es lo que pasa, Y por fin después de tanto tiempo, Vemos que mi compa le dice a Ochiha, Que él está muy feliz de que Ochiha esté a su lado, Y mi compa finalmente, Le dice que la ama, Y mi compa al escuchar todo eso, Se emociona demasiado, Que hasta sus ojos se volvieron en forma de corazón, Pero en ese momento Ochiha recuerda lo que pasó la noche anterior, Cuando ella agarró valor, Para decirle lo que sentía a Zawatari, Y después de decirle todo eso, Le termina dando un beso, O sea que si banda, El beso si fue canon, Y vemos que pasan unos días, Y vemos que Ochiha está muy pero muy feliz, Y menciona que por fin lo hizo, Luego de eso vemos que Karasuma menciona, Que ella no esperaba que Ochiha avanzara tanto, Debido a su divorcio, Pero aún así se alegra mucho por su amiga, Y aquí Karasuma es Ochiha, Que aún tiene muchos planes para ella, Pero en ese momento Karasuma nota que el teléfono Ochiha está sonando, Y vemos que Ochiha contesta, Pero parece ser que es algo muy pero muy importante, Y Ochiha le dice a esa persona, Que la espera en lo que ella llega, Y vemos que Ochiha va en chinga en su bicicleta, Porque finalmente llegó a su casa, Y finalmente después de tanto tiempo llegó, Y lo que llegó era la cama de Queen Size, Y recordemos que fue Karasuma, Que le dijo a Ochiha que comprara la cama, Para que así Ochiha tenga su nido de amor, Vemos que Ochiha se pone muy avergonzada, Ya que por fin ella podrá dormir en la misma cama, Junto con Sawatari, Y vemos que pasan otras horas, Y Sawatari finalmente llegó a su casa, Y se dio cuenta que por fin llegó a la cama, Y ya después de todo eso, Vemos que Ochiha le dice a mi compa, Que vayan a cenar para celebrar que ya tienen su nueva cama, Y aquí Ochiha menciona, Que como buena ama de casa, Compró demasiada carne para celebrar, Ya al día siguiente vemos una escena muy familiar, A como empezó la segunda temporada de este manga, Sawatari junto con Ochiha, Caminando hacia el bote de basura, Mientras mi compa se despide de su novia, Y vemos que Ochiha está tirando su basura, Y se encuentra a través de con el gato, Y le cuenta que recientemente consiguió una nueva cama, Y se quedó bien dormida al lado de Sawatari, Mientras se tomaban de la mano, Pero digamos que al gato esto no le importa, Y Ochiha se pregunta a sí misma, Si algo como eso fue una historia muy difícil para el gato, Pero en ese momento vemos que Sawatari aparece, Y le dice a Ochiha que le olvido decirle algo antes de irse, Y vemos que Ochiha está muy pero muy asustada, Y le pregunta que fue lo que pasó, Con lo que mi compa le dice que cuando él degrese de su trabajo, Salgan a pasear un poco por la calle, Y por fin llegó la noche, Y vemos que estos dos van en carretera, Y aquí Ochiha menciona que una lluvia de estrellas está a punto de pasar, Y aquí mi compa le dice que escuchó sobre eso en la televisión, Y vemos que pasan unos minutos, Y vemos que por fin estos dos llegaron a un mirador, Y aquí Ochiha pregunta si puede ver alguna estrella, Pero mi compa se pone algo nostálgico, Y aquí ellos miraban las estrellas, Mientras caminaban después de salir del trabajo a medio tiempo de Ochiha, Y Ochiha se pone muy feliz de recordar el supermercado donde ella trabajó, Y vemos que Ochiha menciona que cuando recuerda al pasado, Piense que han pasado demasiadas cosas desde que ella conoció a Sagwatari, Ya que su vida cambió por completo y es más feliz viviendo a su lado, Pero en este momento vemos que Sagwatari está algo nervioso, Y Ochiha se da cuenta de todo esto y le pregunta a Sagwatari que es lo que pasa, Ya que está demasiado raro, Sagwatari le dice que no tiene nada, Es solo que él quiere pedir un deseo a una estrella fugaz, Y Ochiha al escuchar todo eso, Le dice a Sagwatari que es demasiado lindo, Ya luego de todo eso vemos que Ochiha piensa en su deseo, Pero en este momento aparece una estrella fugaz, Y Ochiha pide su deseo, Y Sagwatari le pregunta que fue lo que deseó, Y Ochiha se pone muy pero muy nerviosa, Y le cuenta que su deseo, Es que ella quiere estar al lado de Sagwatari, Y vivir felices por siempre, Y vemos que mi compa Sagwatari se rió un poco, Pero después de escuchar el deseo de Ochiha, Pero aún así él menciona que pidió un deseo demasiado similar al de ella, Y vemos que mi comare se quedó muy pero muy sorprendida, Ya luego de eso Ochiha se pone muy feliz, Y menciona que por esas palabras, Es que ella se enamoró de Sagwatari, Aparte Ochiha le gusta caminar junto a él, Y vemos que Ochiha pide que esa felicidad no se acabe por nada del mundo, Ya luego de todo eso, Vemos que Ochiha menciona que está haciendo demasiado frío, Y sería buena idea regresar al auto, Pero en este momento vemos que Sagwatari menciona, Que lleva mucho tiempo pensando esto, Y por fin él tomó la decisión de hacerlo esta noche, Y vemos que Ochiha se pone muy confundida, Y le pregunta a Sagwatari que es lo que pasa, Y se van a ir para atrás con lo que va a pasar en este momento, Resulta que Sagwatari, Está a punto de proponerle matrimonio, A Ochiha, Y vemos que pasa un mes, Y Karazuma se pone muy pero muy feliz, De que su amiga esté comprometida, Y pregunta cuánto lo van a hacer oficial, Pero Ochiha le dice que tienen que hablar con las dos familias, Antes de proceder, Así que por el momento, Ella aún sería la señorita Ochiha, Karazuma entiendo los sentimientos de ambos, Sobre que ellos no tienen prisas, Karazuma se pone muy feliz, Ya que Ochiha junto con Sagwatari, Dejaron de ser unos niños, Pero Karazuma menciona que es hora de que ella deje de fumar, Ya la noche Sagwatari llega a su casa, Y Ochiha lo recibe con un plato de curry, Y vemos que Ochiha menciona que tienen demasiadas frutas, Y aquí Sagwatari menciona que su abuela esta vez se pasó, Y le mandó demasiadas, Pero ya, Luego de todo eso, Ochiha menciona que el único miembro de la familia Sagwatari que conoce, Es su hermana Yuika, Pero aquí mi copa Sagwatari también menciona lo mismo, Que él no conoce a ningún miembro de la familia de Ochiha, Pero antes de que termine el año, Sagwatari se propone que los va a visitar, Pero aquí Ochiha menciona que viven demasiado lejos, Pero acá mi copa menciona que en las vacaciones, Ellos tendrán que ir a visitar a sus respectivas familias, Para darle las buenas noticias, Pero en ese momento Ochiha sale corriendo a la ventana, Y mi copa le pregunta que es lo que pasa, Y nos damos cuenta que por fin está empezando a nevar, Y vemos que Sagwatari menciona que cayó demasiada nieve, Y se está acumulando, Pero en ese momento Sagwatari le pregunta a Ochiha, Si quiere ser un muñeco de nieve juntos, Y ese va a ser su secreto, Y vemos que Ochiha se pone muy pero muy feliz, Y le dice que si, Y en ese momento vemos unas palabras de Ochiha, Donde se pregunta a si misma, Por cuanto tiempo ellos van a estar así, Aunque ella no tenga la respuesta para esa pregunta, Lo único que quiere Ochiha, Es que ellos puedan disfrutar de esta felicidad, Y por último Ochiha menciona, Que ellos dos abracen esta gran felicidad juntos, Y es así como termina la temporada número, De este manga llamado, Mi vecina Yorana divorciada, Y amigos les quiero dar gracias a todos, Por seguir esta serie conmigo, Que la mera verdad de este manga lo disfruté demasiado, La verdad me gustó mucho su historia, De Ochiha junto con Sagwatari, Y les recuerdo que la temporada número 2 de este manga, Culminó en mayo de este año, Y según las palabras del autor, El plan de sacar el tomo número 3 el próximo año, Haciendo cuenta la temporada número 3, Estaría llegando en el mes de mayo de 2024, Si yo sé cualquier noticia, Yo les voy a mantener informados a todos ustedes, Así que no olviden suscribirse y dejar su like, Y a quien sumaría mucho, Recuerden activar la campanita de notificaciones, Así les avisará cada vez que suba video, Recuerden, Yo soy su compa Hiragisawa, Pasen feliz día tarde o noche, Y nos vemos, Hasta la próxima, Adiós, 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 Adiós,